y bueno chicos vamos a lanzarnos ya mismito vamos a darle un segundo más y nos lanzamos por aquí más o menos que se yo vamos a hacerlo de esta manera y veremos ya que vamos a tirar por una zona bastante poblada es decir que parece que estuvieron bregando un par de cositas porque hay un poquito de lag de vez en cuando nada que no se pueda controlar tampoco bueno pero vamos a tirarnos aquí vamos a intentar conseguir armas luz y todo eso porque ya veremos bueno aterrizamos vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y caemos rápidamente al parecer estamos bastante seguro donde estoy por el menos no he visto a nadie caer antes que yo lo cual me da mucha seguridad no tengo a nadie extremadamente cerca o sea cuando digo eso me refiero a que no tengo a nadie en mi propia casa o en la casa conmigo así que me siento bastante tranquilo vamos a coger esta arma ahora un cargador rápido vamos a recargar el cargador del arma porque necesitamos encontrar otra cosa mira un casquito que vamos a cerrar por aquí que tenemos por aquí tenemos una mochila la mochila siempre viene bien para poder guardar todo lo que lo que voy a encontrar no porque lo principal casi siempre al principio para mí es encontrar una mochila un casco y una pistola y ya con eso te puedes defender prácticamente contra todo lo que vas a ver no no es una protección madre mía buena manera de empezar definitivamente bueno ya estamos vámonos y aparentemente hay que ir para allá vamos a ir cuán lejos estamos estamos lejos pero ya vamos tenemos cuatro minutos todavía para llegar así que vamos a ir con calmita y vamos para allá y vamos para allá que tenemos por aquí tenemos un cargador rápido de smg por cierto tengo un cargador rápido de ar esto le sirve aquí el cargador ampliado creo que sí perfecto pues bueno vamos a poner mira tenemos aquí perfecto perfecto venimos aquí le cargamos se carga por favor y vamos a decir cargador que hay aquí es un cargador es un cargador rápido bueno formar el cargador rápido tampoco es que nos sirva de mucho pero oye vamos a irnos con con esto y vamos para allá vamos a ir vamos a ir tirando directamente hacia zona por si las mosca porque casi siempre hay problemas problemas técnicos sigo sin escuchar por un lado así que ya veremos cuando ya tengo los audífonos o sea ya me enviaron la información para para mandarlos a pedir solamente tengo que hacerlo el problema es que tengo que enviar los míos así que me voy a quedar con me voy a quedar sin sin micrófono por un tiempo lo cual no me parece muy muy divertido que digamos pero bueno vamos a hacer lo que se pueda y si hay que enviarlos hay que enviarlos tengo que llevarlos al correo y tengo que empacarlos y tengo que enviarlos a california y ya veremos cuánto se tardan en llegar etcétera 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 así que tenemos esto todavía pendiente tengo que acordarme con un poquito de suerte lo podremos lo podré hacer durante el día de mañana o el día de hoy y luego de hacer eso pues ya no tendré ningún problema tendré que nos quedaremos sin micro no sé cómo lo voy a hacer pero algo me inventaré para poder grabar durante esas dos semanas que voy a estar sin micro porque de seguro no me voy a quedar sin micro tranquilo ahora tenemos mira una mira buena de las que me gusta esta por cierto mira aparece menos de lo que debería en mi pensar la mira por dos es una de mis milas favoritas es una de las que yo diría que es más útiles porque no es tampoco a una de larga distancia pero es uno que te da un poquito de ventaja sobre un red dot o algo así pero tampoco es un por cuatro que si te encuentras con alguien cerca como que pierde visión de dónde estás y se empieza a mover tenemos un minuto para llegar a la zona estamos bastante lejos así que voy a marcar por aquí la zona donde me gustaría llegar puede que no lleguemos ni a la zona porque como aunque se acaba de marcar quizás me dé tiempo a salir vean eso esos son como bugs y cosas que pas que están pasando en el juego desde la actualización de la noche por eso si ven bajones de fps o algo así acaba de estar en una actualización hace como unos media hora de un 1.4 gigas así que sé que no debía haber jugado esta partida así justo al acabar esto pero es que quería grabar la partida porque tengo unas cuantas cosas que hacer aquí en la casa así que bueno vamos por eso estoy jugando la partida ahora pues van a haber bugs y cositas por ahí no se extrañe que me baja que me dé un bajón de fps ahorita me huele esto en pedazos que es lo que estoy seguro que va a pasar o lo mejor muero aquí como todo un desgraciado por favor no mueras a la explosión yo amo por favor no mueras a la explosión no yo muera yo amo no muera 40 segundos para llegar a la zona madre mía uy dios mío cada vez que explota una vez a mí me da un ataque al corazón prácticamente te lo juro que me da un dolor me da un ataque a mí 30 segundos para llegar a la zona donde estamos llegamos llegamos obviamente además que la primera zona es extremadamente lenta cuando digo extremadamente lenta es lenta 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 así que bueno no vamos a tener problemas con eso se tardará como 10 minutos en llegar a donde estoy de 5 minutos por lo menos así que por eso no debemos preocuparnos en lo absoluto lo que sí me quiero preocupar es llegar a la zona lo antes posible para intentar lootear algunas cositas por ejemplo aquí tenemos unas casitas es uno de los bungalows esos pequeños tampoco es que haya mucha cosa ahí pero bueno vamos a hacer lo que se pueda intentando sobrevivir no me gustaría encontrarme con alguien que hace tiempo que no puedo demostrar mis habilidades está abierta la puerta la pregunta es es reciente es reciente o alguien cayó hace rato que es la otra parte vamos a bajarnos por aquí y vamos a marcar alguna zona vamos a movernos aquí porque no sé qué pasa hoy que la zona roja me persigue la zona roja me quiere matar que me está disparando que me está disparando que me está disparando ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos a poner los vendajes me tienes el pic pero el problema es que tú no me ves de ahí y yo si te veo amigo estás en la mierda ahora te voy a matar quiero hacerlo dudar quiero hacerlo dudar estás en la zona está aquí arriba en el árbol a ver si luego retroceder del árbol sigue ahí atrás probablemente el problema es que como está en tercera persona ese es mi problema más grande no pero yo creo que sigue ahí atrás muy probablemente sigue ahí atrás de hecho creo que lo veo arrastrándose por ahí dónde está acá dónde está es que yo no lo veo loco yo este juego a mí me este juego a mí me va a matar el corazón definitivamente este juego yo no sé qué pasa todo lo que me gusta pero es que no se puede jugar con audio y por lo menos llamo no escucha las balas no sé por qué sigo intentando lo sigo intentando le sigo intentando no no escucho por un lado pero quiero seguir jugando es que soy así es que soy un desgraciado de verdad es que no puedo entenderlo pero bueno gente espero que les haya gustado la partida de hoy como siempre estoy intentando traerles partidas seguidas de player non lástima que pues últimamente están saliendo partidas bien mierda pero bueno tengo que subir el vídeo porque tengo que enviar los audífonos voy a arreglar tan pronto tengamos los audífonos nuevos vamos a devolver al player 1 vamos a darle con fuerza con calor y vamos a ver si podemos mejorar esto porque esto está horrible espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gusta le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau